¿Qué es la Junta Nacional de Auxilio? El programa que en este caso entregó más de 300 computadores de un valor comercial de 600 mil pesos a los alumnos que hacen lo que tienen que hacer, estudiar y que se destacan por sus notas por ello. Un fuerte aplauso a estos alumnos, a sus profesores, a los paradocentes de los colegios en los que estudian y naturalmente y muy especialmente a sus papás, que no solamente los motivan, los acompañan en este proceso, sino que también se llenan de orgullo por el logro recibido y por el logro alcanzado en esta ocasión. Sigan estudiando, sigan haciendo lo que tienen que hacer, porque los frutos del estudio disciplinado se obtienen a su debido tiempo.